Escuche bien, porque a raíz del ataque armado ayer en el interior del cementerio La Verbena, la Policía Nacional Civil ha incrementado la seguridad en este camposanto. Vamos directamente con Ligia Toledo y la información y los detalles. Adelante. En el lugar con el fin de garantizar la seguridad a las personas que están en este cementerio La Verbena. Vamos a realizar un recorrido junto a mi compañero Héctor García para que usted pueda observar el hermitismo que hay acá, pero que venden flores y demás. Continuaron acá en el lugar para poder realizar sus ventas y más adelante también hay un sepelio. Es necesario recalcar que el próximo viernes ya es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y ya hay personas que se están preguntando qué es lo que van a hacer las autoridades para resguardar realmente a las personas que vengan a ver a sus seres queridos en este lugar. Importante entonces recalcar que vamos a tratar de contactar con las autoridades correspondientes para conocer la postura del ataque que se dio ayer, que aunque ya el vocero de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo, indicó que probablemente pueda ser un ajuste de cuentas entre pandillas, ya el Ministerio Público continúa investigando este caso, pero es así como está ahora el ambiente precisamente en el cementerio La Verbena. Nosotros vamos a estarles dando más detalles sobre la seguridad que habrá en el lugar durante estas semanas y también cómo ya se están colaborando por parte de estas autoridades para la investigación del caso del ataque armado que precisamente ocurrió ayer en horas de la tarde en un sepelio acá en el cementerio La Verbena. Con esta información regreso al set principal.